Música Buscando lo mío con estilo puro y fino La música que yo tengo en mi subega Obviendo en que yo siempre confío Por eso busco lo mío Y si nadie me lo da Pues solito lo consigo Buscando lo mío Ahora me toca ganar Tengo padres que comenzaron a hablar Gracias a mis locos Que respalda siempre atrás Lo que no le gusta fue que No le escuché más No le escuché más No le escuché más No le escuché más Si no te gusta no me reserva Este maja que de a poco De a poco lo consigo Paso a paso Veo mi estilo Bando con mis panas Siempre aquí uno Fumamos con los colos Y quedamos chinos Como suena Como suena En el estudio No olvidamos los problemas Nos la llevamos Las escenas Yeah Todos me decían Que de nada Hacen mi día Del esfuerzo Ahora mira Dime si me abre el viento Si no me conoces Me presento Yo solo me conozco Va a ser cien por ciento No hay tiempo Para lo más No estoy viendo A mi hijo Estoy siendo contento Yo hasta aquí Con mis panas Teniendo Este talento Desde abajo Todo un guerrero Cumpliendo un peña A otro Que de alma Que de alma el lío Con cantor Lo mío Con mi estilo Puro y fino La música Que yo tengo Ni tus reglas Ha movido Aquí todos los míos Digo yo no pido Solo yo confío Por eso busco los míos Con tu baby Haciendo frío Lo caliente Nunca frío Y no me debido Porque en cuanto No confío Puesto para el río Yo te desafío Agradecido Por lo que he logrado Te he vencido Con lo más alado Inspirado Con la moja Bien formado Con los panas Respaldado Pa' las guerras Apuntado Somos pocos Pero malocados